Otoño ¿En qué puedo ayudarle? De acuerdo, cálmese. Primero déjeme anotar sus datos. Nombre. ¿No sabe su propio nombre? Eso no nos ayuda. ¿Y es usted el paciente? ¿Sabe el nombre del paciente? ¿Tampoco sabe eso? No sabe mucho, ¿verdad? De acuerdo. Haré esto lo más fácil posible. ¿Cuál es la dirección del paciente? ¿El paciente vive en la calle? ¿Qué? Describa al paciente. ¿Una langosta? ¿Un viejo calzador? ¿Una bailarina de ballet? ¿El lago superior y sus tributarios? ¿Una pastilla? No, no, no. El conde Drácula. Un árbol. Ya sé. Uno de los árboles de la avenida Homewood. Lo siento. Aquí no hay doctores para árboles. Este hospital es solo para humanos. Lo siento. No hay doctores para árboles de la avenida Homewood. Lo siento. ¡Aaxaca! ¡Aaxaca! En las noticias de hoy, las hojas están cayendo de los árboles por toda la ciudad. Esto no es para alarmarse. Los árboles no están enfermos. Como hoy es el primer día del otoño, los árboles están mudando de hojas. No se preocupen, los árboles están felices y saludables y tendrán hojas nuevas el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!